¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como muchos ya sabréis, el próximo jueves 23 de abril celebraremos la tercera edición del Virtual Microabierto del Alcarabán. Una más dentro de esta cuarentena y en una manera distinta de pasar este tiempo. Aprovechando la coincidencia con esa fecha tan particular y tan fundamental de nuestra cultura y de la de muchos otros países alrededor del mundo, el Día Internacional del Libro, pero queremos proponeros la recomendación de un libro especial, de un libro que marcara vuestra biografía, que nos enviéis un vídeo a Marta, Arturo o a mí, corto, de alrededor de un minuto, pues eso, hablándonos de un libro que os marcara, recordándonos cuándo lo comprasteis o si os lo regalaron, cuándo lo leísteis y en qué medida os inspiró y por qué lo recomendáis, quizá podáis incluir la lectura de un breve pasaje. Voy a empezar yo, para serviros de ejemplo y también para animaros a que nos enviéis vuestros vídeos. Lo voy a hacer con esta obra de Adam Zagayeski, en La belleza ajena, de la editorial Pretextos. Compré en uno de mis viajes a Madrid, en la librería Tipos Infames, está en Malasaña y que es un lugar magnífico en el que perderse, tomarse un café mientras lees unos libros. Y lo leí en un viaje de tren entero, desde Logroño a Salamanca. Y me marcó, me marcó porque, bueno, aparte de ser una mezcla de ensayo, de dietario, de aforismos, revela toda la sensibilidad de este gran poeta polaco que es Adam Zagayeski, que tuve la suerte de conocer un otoño en una de las visitas que el Máster de Creación Literaria organizó. Entonces, allí lo viene, el habla magno. Les voy a leer un breve pasaje para invitaros también a su lectura, que dice así. En el mundo del arte, el éxtasis y la ironía claramente se encuentran. Lo más normal es que se saboteen mutuamente, que intenten debilitarse el uno a la otra. El éxtasis quiere conquistar de una vez por todas a su oponente, sepultarlo bajo el mármol de la gravedad, mientras que la ironía intenta ridiculizar a los partidarios de lo sublime. En Europa, en cambio, durante dos meses, las golondrinas se encuentran con los mirlos, conviven en paz con ellos, sin hacerse caso, pero sin molestarse también. El chillido de las golondrinas se entrelaza con el canto de los mirlos. En la belleza ajena, Adam Zagayeski os esperamos el próximo 23 de abril. Esperamos vuestros vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.